Saludos, un beso, que bueno que disfrutaste del disco Un beso para ti Y abrazo para todos los que están conectados Gracias por prestarnos esa atención A todos tus colegas, a toda la gente A los periodistas, a los que les interesa la música Buenos días para ellos, buenas tardes para los que se conectan Desde Europa, desde otros lados Y bueno, estamos acá para compartir Muy contentos porque por fin vamos a lanzar Esta placa que hicimos con tanto cariño Con tanto esfuerzo, ¿no? Y que la gente esté esperando con muchas ansias Entonces qué bonito poder ya soltar eso Ocurre un viaje en el disco Se va poniendo un poco más maduro A medida que avanza los minutos Y bueno, cuento una historia El disco entero cuento una historia Ojalá que la gente se la pueda disfrutar Como lo hacemos nosotros Yo creo que es uno de los hijos que más he oído Después de estar grabado, curiosamente Casi uno no lo oye en los discos que termina Así que bueno, estamos igual de contentos Es que la gente que seguramente le va a gustar Estamos muy orgullosos del trabajo Yo creo que, como dijo Pavel Es un proceso que ya vivía desde varios años Como se hace rock and roll Pero de una manera Con un formato mucho más moderno Con valores de producción actuales Es algo que nos interesaba Que sonara a hoy Que es un disco de rock and roll Que hay alusiones al pasado A la nostalgia A todo lo que vivimos Cuando empezamos a hacer música Como tú bien lo acabas de decir Hay canciones que tienen mucho de eso Pero queríamos un sonido que fuera muy moderno Un rock and roll que también viera hacia el futuro Y por eso yo creo que se parece mucho La imagen al que teníamos al principio Al resultado final Y eso nos daba mucha satisfacción Canciones para que los niños saquen también los solos Y las canciones También en Caleras del Cielo Pero hace falta canciones nuevas Todos los chicos están jugando guitarra Las chicas también Están como muy rockeras El ambiente Entonces yo creo que es bueno Que la gente estén descubriendo la música A nosotros nos gusta mucho la programación Los sintetizadores también Pero yo creo que Seguimos siendo una banda de rock and roll Y lo que nosotros disfrutamos Son digamos nuestros instrumentos Nuestra distorsión Y cuando terminamos de hacer el orden del disco Alguien lo notó No sé si fue Yolanda O alguien dijo Oye pero mira que curioso Como las canciones Van hablando De cosas un poco más adultas A medida que les recurren Pero puede haber algo que pasó así Sin buscar Yo creo que lo que nos mueve Es una buena idea Algo que tenga sentido el humor O algo que nos haga sentir algo Que hay una vocación Que te lleve a un sitio Que te lleve a un momento de tu vida Yo creo que eso es lo que todos buscamos Hay letras quizás Quizás cuando sacamos Puripoy Que es una canción que digamos Que no es de un contenido lírico Tan fuerte como lo que quizás Lo que la gente está acostumbrada a nosotros También estamos aludiendo a otras cosas Es la canción que les gustaba A nuestros chapos Que son chiquitos Entonces entre todos La que cantaba Puripoy Le digo bueno Vamos a salir con algo más ligero Yo creo que depende de la canción Depende de cómo uno se sienta También en el momento Que estás escribiendo De dónde estés Yo creo que las canciones Salen diferentes Si uno está en Miami Que si estás en Buenos Aires O si estás en Madrid Entonces yo creo que todo eso Todo eso nos trata De darle un poquito de orden A ese cao mental Bueno fue curioso Porque en estas Nosotros generalmente No hacemos muchas más canciones De las que van en el disco Yo sé que hay artistas Que llegan con 40 canciones Al productor Y el productor Tiene que llevarlas a 10 Pero nosotros Nosotros en el camino Vamos desechando ideas Creo que somos Nuestro más fuerte Crítico Somos nuestros más fuertes críticos Pero casualmente Hubo una canción Que es la de Desayuno Que es una canción Que quedó del disco anterior Del disco 8 Que nunca la supimos resolver Nunca solemos hacer eso No buscamos en los temas Que no quedaron En los discos anteriores Para los futuros producciones Pero esta era una canción Que de hecho Tiene un TED Está en YouTube No sé si lo han visto Vayan a buscarlo Él habla sobre la canción Sobre el proceso Cinco años o más Creo que desde el 2014 Creo que tengo Unas maquetas ya De esa canción Así que no suelen quedar Más canciones Y bueno Es la casualidad Que quedó Del disco anterior Héctor es maravilloso De hecho Héctor Mezcló el disco Fue una de las cosas Que nosotros Primero Le dijimos al productor Bueno Todo muy bien Lo vamos a Buenos Aires Pero queremos mezclar con Héctor Porque además es parte Del sonido de Caramelo Y con él crecimos mucho Y con él aprendimos mucho Nos parecía que queríamos Que queríamos explorar Otras cosas A Juan Blas lo conocimos En Miami Teníamos gustos musicales Muy similares Teníamos muy buenas vibras Nos parecía que Lo que él ofrecía Como productor También era lo que Nosotros necesitábamos Siempre quisimos Ir a grabar a Buenos Aires Nos faltaba Nos faltaba esa barajita Una ciudad tan rockera Donde hay tantos músicos Que nosotros admiramos Y tocar con gente Que ha tocado con Fito O con Gustavo O con tantas bandas Que nosotros Con las cuales nosotros crecimos Fue maravilloso Aprendimos mucho de él Y yo creo que él Como que se incorporó Al proyecto Como un miembro más Prácticamente Vio que teníamos Una visión muy clara Y nos ayudó A que esa visión Fuese incluso mejor De lo que nosotros Imaginábamos Que yo creo que Esa es la labor La labor del artista Agarrar el sufrimiento Agarrar la alegría El amor El desamor Y volverlo a algo Con lo cual tú te puedas Comunicar a la gente Con lo cual la gente Se pueda relacionar también Y una cosa no está En contraposición de la otra Nosotros teníamos Un plan muy claro De cómo queríamos Que fuese el disco Pero yo creo que fue El disco más colaborativo Que hemos hecho Donde aceptamos Más input De otras personas En ritmo Con Fran Monasterio En nuestra literatura De toda la vida Con mi hermana Yolanda Que también Digamos que fue El primer disco Que hicimos De una manera Mucho más fluida No tan cerebral Yo creo que nosotros Como buenos ingenieros Que somos A veces Tenemos la cabeza Un poco cuadrada Y pensamos Demasiado las cosas Este disco Vamos a dejarnos Ir un poco más Y vamos a divertirnos Así Gracias Bueno si esperamos Poder ir a Europa Pronto Ya estamos Cerrando algunas fechas En Norteamérica Donde por supuesto Que el proceso De vacunación Está mucho más Avanzado Que bueno Que te gustó el disco ¿Vuelve para la otra pregunta? Es porque se llama Control Ah Se llama Control Pablo le puso el nombre Fue en Argentina Que se nos ocurrió Control Y después nos dimos cuenta Que realmente Era la mejor palabra Para el mejor nombre Que podía tener el disco Porque estuvimos En unos últimos años Un poco Hubo Un poco de controlado De turbulencia Un poco de turbulencia En el avión Hubo cambio de integrantes También hubo cambio En la administración Nosotros a nivel Personal También Tuvimos Tuvimos nuestros Desencuentros Y bueno Digamos que Estuvimos también Estuvimos pasando por Estuvimos enfermos Un tiempo a serio También Y fue como un renacer No decir Dice que Que se puede No se confunda Con un disco de autoayuda Porque podrías pensar Que sí Pero Pero digamos que A pesar de todos estos Inconvenientes Ahora retomamos Las reglas De nuestra banda Y pudimos hacer el disco Como siempre Lo quisimos hacer Y la palabra Control Digamos Envuelve un poco Esa sensación De que Todo lo pudimos hacer A nuestra manera De retomar El control De tu carrera De tu mensaje De tu vida De tus finanzas Yo creo que es algo Que se aplica Para cualquier Aspecto de la vida Y cuando te caes Tienes pararte Con nuevos aprendizajes Y con nuevos ánimos Y yo creo que también Como canalizar Todas esas energías Que pueden ser Negativas o positivas De una manera productiva Entonces Yo creo que Ese nombre Yo creo que Englobó mucho Lo que estuvimos viviendo Pero tenemos Creo que en julio Vamos a estar En Puerto Rico Y Que son Bueno digamos Estados Unidos Está abriendo Su frontera Antes Y en agosto Parece que vamos A tocar En cuatro ciudades En Estados Unidos Miami, Orlando Atlanta Y Nueva York Por ahora tenemos Esas cinco ciudades Creo que Puerto Santo Domingo Se va Se va A juntar A esta gira A final de agosto Y Vamos a ver Hay varias ciudades Que estamos hablando Todavía Y ojalá podamos Pronto Visitar De nuevo Latinoamérica Tanto bueno Montar la banda Estamos Estamos muy contentos Estamos tocando Con Sebastián Araugo Como baterista Estamos montando Que el que Conoce El rock El venezolano Sabe quién es La baterista De mi patúa De sentimientos muertos Digamos Con la alineación Que tenemos ahora Que podemos darnos El lujo De tocar Con músicos maravillosos Con los cuales Con los cuales Admiramos O que son Digámoslo El futuro también Entonces Eso nos nutre Y nos entusiasma Estamos preguntando Si sale de huevo Para viernes Creo que sale de huevo Para viernes Ajá Entonces el huevo A la dosis Cero cero Está ya control En todas las plataformas Lo hicimos con mucho cariño Lo hicimos con mucho cariño De verdad Esperamos Esperamos poder Defenderlo pronto En vivo Y hasta la banda Está montándose Maravillosamente bien Estamos preparando La gira Con mucho Con mucho cariño Con mucha calidad Y con una etapa nueva De caramelo Hablar de cómo nos vemos En cinco años En cinco años Bueno Con otro día Te esperamos Nos estamos tardando Demasiado entre disco Y disco Bueno Gracias Gracias a todos Los que están ahí Espero que lo hayan Disfrutado del disco También Como dice Lo hicimos con mucho cariño Le dedicamos tantas horas Yo creo que Como las horas Que uno necesita Para sacar una carrera Universitaria Yo pienso en binario Creo que cinco mil horas Si le dedicamos Al disco Y bueno Mucho sacrificio A veces dejamos al lado A cosas que son Igual lo más importante Por dedicarnos A la música Y bueno Ojalá que sigan Apoyando a la música A todos Que estén pendientes Ojalá que Que renazca Este movimiento Que ha estado Un poco adormecido Durante los últimos años Problema país Problema social Cualquier cosa Que esté en contra Vamos a tratar De pasar Y la gente Está muy Muy preocupada Porque me sabe Que íbamos a hacer Un disco de reggaetón Pero no es así Es más Somos como Chino y Nacho Pero con Fly in B Y la nave está La quiere Que le hagan a hacer 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 Que le hagan a hacer